Oh, pretty baby, I shouldn't have let you go. Tengo que hacer algo. ¿Qué? Aún no. No, no, es que ensayo de boda. ¿Ah, sí? ¿De quién? Mía. ¿Es en serio? Quisiera que no. Oiga, no es cierto lo de la boda, ¿o sí? Basta, escucha, esto fue tan divertido y no lo olvidaré jamás. No, es que yo solo... Jake. Oiga, oiga, no sé qué está sucediendo, no sé que sea esto que siento, es que siento que la conozco. ¿Es en serio? Es tarde, tengo que ir. Perdón, perdón. La llevo a su casa. Claro.